Traigo en mi alma un dolor que me está matando No tengo la fuerza pa' seguir peleando Todas mis fuerzas de cal me vine arrastrando Yo lo que quiero es olvidarla y dejarla atrás Teresa se llamaba la negrita que yo amaba Que con sangre yo he pagado el ser de infiel Teresa se llamaba la negrita que adoraba Que con tranquila quiero olvidarme que la conocí En la cantina el licor me está alimentando Sin querer su imagen sigo recordando Y así la miro bailando y me está embrujando Yo lo que quiero es olvidarla y dejarla atrás Teresa se llamaba la negrita que yo amaba Que con sangre yo he pagado el ser de infiel Teresa se llamaba la negrita que adoraba Que con tranquila quiero olvidarme que la conocí Oh baby mírame a los ojos mi reina Ahora es el visor que siento dentro de mí I always love you, te quise mucho mi cielo Perdóname todo lo malo que hice en contra de ti Que tú me quisiste, yo sé que lo hiciste Why are you being so vengeful with me? Siente el dolor de este mi canto Siente este ritmo aquí muy dentro de mí Teresa se llamaba la negrita que yo amaba Que con sangre yo he pagado el ser de infiel Teresa se llamaba la negrita que adoraba Que con tequila quiero olvidarme que la conocí Teresa se llamaba la negrita que yo amaba Que con sangre yo he pagado el ser de infiel Teresa se llamaba la negrita que adoraba Ay negrita te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo voy a la negrita que adoraba Que con tequila yo he pagado el ser de infiel Yo voy a la negrita que adoraba